... entiendo esta torneada a miro y el pie está lluvia ahora que está frenando está entregando tensiones a los niños Bueno, eso que entrega, eso que entrega, si, tiene un freno dinámico, si, lo que entrega o bien puede quemar por resistencia, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sabes que no lo que mostra? Acá lo entregó. La entrega. Fíjate. ¿Cuánto entrega? 782, ahora que vas traccionando y ahora, bueno, subió. Ahora que vas traccionando, estás gastando, estás subiendo, estás subiendo. ¿Qué caída tiene? ¿Cómo te lo marca ahí? Bueno.